Boca le ganó 1-0 a Tigre en la bombonera y así lo analizó el periodista Augusto César. Cuando llegábamos aquí a la cancha de Boca, hablábamos de la ilusión que nos generaba esta formación de Almirón, sobre todo por la mitad de la cancha, sobre todo porque juntaba en ella a Medina, Varela y Eki, y todo lo bueno podía salir, porque los tres son grandes jugadores de fútbol, porque tienen dinamismo, porque tienen profundidad, porque los tres marcan. Para muchos tal vez si nos van a elegirse a la mitad de la cancha ideal para armar de un equipo de Boca. Y a partir de eso, uno se ilusionaba con lo que podía ver. Además son tres pibes nacidos en la inferior del club, ¿no? Todo el sentido de pertenencia que significa eso. Casi de cuarto volante, de extremo, junto con Merentier y Villa, terminaba siendo una formación lógica que armaba el técnico de Boca. Y la verdad que Boca cumplió con las expectativas que había, porque, sobre todo en la primera parte, con un Medina en gran nivel, con un Eki Fernández que lo acompañó y que asistió a Víncula y a Merentier en la primera parte, Boca fue el claro dominador de la tarde-noche de la bombonera. El partido se abre demasiado rápido, ya Boca había mostrado que era un poco más que Tigre. Un córner desde la izquierda de Villa en el minuto 13 del primer tiempo. Un horror de Marinelli, del arquero de Tigre, que quiere agarrar la pelota, se le escapa y Merentier impacta el balón y le tira el arco abajo. Y Boca empezaba a ganar. Y ya traducían el resultado de Boca lo que mostraba desde el arranque del encuentro. Y todo ese primer tiempo mostró a un Boca superior. Sí, gente, además ese gol tempranero ya era un buen indicador para Boca, porque Tigre, en lo que va de esta temporada, apenas pudo remontar un solo partido. Había sido contra Deportes Tolima por Copa Sudamericana, lo perdía 1-0, lo terminó ganando 2-1 hace aproximadamente un mes de ese partido. Luego Tigre no había podido dar vuelta ningún resultado, así que ese gol tempranero fue más que positivo para Boca. ...a un Boca con ganas de ser protagonista, a un Boca que quería liquidar el partido. Mientras tanto Tigre no sabía cómo. Tigre insistía con salir jugando con algunos inconvenientes serios entre su arquero y su defensa, y con algunas situaciones que Boca empezaba a desperdiciar. ...porque recién les decía que X Fernández, para mí junto con Medina, los mejores de la noche, habilitó una vez a Tríncula que no pudo definir la otra Merentiel que la hizo Bárbara, pero que la pelota termina dando en el ángulo y después casi Marinelli se la lleva puesta, y termina convirtiendo un gol en contra. ...y así pasaban los minutos y Boca era más. Y empezábamos a tener la sensación de, che, hay que liquidar esto, porque el 1-0 es corto. Y así nos fuimos al segundo tiempo, cuando Almirón hizo cambios que movilizaron al equipo. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no. Yo creo que Langoni iba a jugar porque tiene que volver. ...la salida de Adríncula, medio que partió el equipo, porque Adríncula tiene esa doble función. De ataque y de volante por momentos. Con el ingreso de Pallero por X y el de Langoni por Adríncula, Boca había quedado claramente 4-3-3. En algún momento decíamos del relato de Daniel, esto se está partiendo y no sabemos si va a quedar así. Y Tigre empezó a encontrar espacios, sin mucha claridad. Boca sí tenía claridad. Por esa buena presión en ataque de Merentiel, de Villa, de Langoni en su momento. Coincido gente, me parece que fue el partido del año en que Boca generó más situaciones de gol. El problema fue la contundencia. A Merentiel le faltó un poquito de puntería. Igual, como dije anoche en el comentario, yo prefiero que el 9 tenga muchas situaciones de gol antes de lo que le venía pasando a Pipa Benedetto, que venía poco participativo en el equipo. No solo que pocos goles, sino que también tocaba pocas pelotas. Acá Merentiel tuvo muchas situaciones de gol. Y eso, bueno, en mérito del trabajo de Almirón, por todo lo que le genera el equipo, ¿no? En la mitad de la cancha. Boca debió definir esto antes. Boca debió sacar algún gol más de ventaja. En el final se dio una particularidad. Fue de ida y vuelta. Y entre Armó y Retegui perdieron el empate. Langoni se perdió el segundo. Y Boca terminaba mirando el reloj por lo escaso del resultado, no por lo que había jugado. Almirón se tiene que ir de la cancha de Boca con las certezas que nos damos nosotros. Medina tiene que jugar. Digo, Xavi ha hecho méritos para no salir y lo sacó. No lo puede volver a sacar. X Fernández cada vez que juega lo hace bien. Yo sé que hay lugar para Paul, para Payero, y en definitiva deberá saber el técnico de Boca cómo armarlo. Pero hoy han dado la cara. Me gustó la vuelta de Valdés. Hoy Valdés, tras 40 días de inactividad, demostró que está más vigente que Roncaglia. Weygan hizo un buen partido. Y quien no termina de encenderse es Sebastián Villa. Villa, que vive todo lo que ya sabemos que está viviendo, pero Villa es el único que no se suma todavía al rendimiento de este equipo. Lo de Merentiel será de debate. Actitud no le falta, claramente. La presión y la voluntad la tiene. Convirtió un gol que es el sueño de cada delantero. Que el arquero te regale la pelota en el área chica. Después ha fallado mucho en la definición. Pero ha sido importante también la presión de Merentiel. Es un paso totalmente adelante de Boca hoy en la bombonera. Y frente a Tigre, Boca le ganó muy bien al conjunto de victoria. Debió ganarle por una diferencia mayor. Ojalá que Almirón tome nota de los rendimientos. Porque si los que hoy jugaron bien, el jueves o el martes que viene y vuelven a salir, este partido no tendrá ningún sentido. Cierto gente, porque Boca extrañamente va a jugar el próximo jueves a la noche por Liga Profesional visitando a Arsenal de Sarandí. Un equipo que está en los últimos puestos de la tabla. Ideal para seguir en esta racha positiva del Genaise que acumula tres victorias consecutivas. Le ganó a Belgrano de Córdoba, a Naombonera. Argentinos en la Paternal. Y anoche a Tigre. A esto hay que sumarle la victoria con Racing también. Previo a la derrota con River. Es decir, Boca tiene cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Bueno, y después Augusto se refería al partido del martes. Eso va a ser contra Colo Colo por Copa Libertadores en lo que va a ser una final. Porque el cacique necesita sí o sí la victoria. El empate no le sirve. Así que ese partido va a estar muy bueno. Si él logra mantener a algunos, a los Medina, a los X, a esta dupla, Guellganadvíncula, a Valdez, sí tendrá sentido. Boca le ganó a Tigre. Le ganó muy bien. Hizo una gran tarea del equipo de Almirón en lo que fue para mí el mejor primer tiempo de su ciclo. En el segundo las cosas un poco cambiaron. Entiendo que había que modificar. Ahora, que no jueguen los de siempre. Ese es el mensaje con el que nos tenemos que ir de la bombonera. Porque hay a otros que les toca de vez en cuando y siempre, pero siempre juegan bien. Bueno, Almirón en conferencia de prensa habló al respecto. Él cuando llegó en su primera conferencia había dicho quiero armar un once de memoria, un equipo titular. Y no lo pudo cumplir porque vive cambiando, vive haciendo cambios. Anoche trató de maquillarla un poco. Dijo, bueno, la realidad es que tenemos jugadores de altísima jerarquía, pero los que ingresan también cumplen muy bien. Y eso es formidable para tener buena competencia interna dentro del plantel. Que un jugador vea que el que está atrás también está rindiendo, le está comiendo le está comiendo que quiere reemplazarlo. Y eso potencia el rendimiento de todos los jugadores que siempre se tienen que estar esforzando para no perder su lugar. Lo cual me parece también lógico y cierto. Gente, ustedes cómo vieron el partido. Los leo en los comentarios. Acá les dejo mi análisis de anoche del partido. Y en este un lindo debate futbolero que subí a mi otro canal Reporte Futbol 2. Chavo Fux, Diego Latorre, tenso debate respecto al error que tuvo Armani en el partido del jueves que River perdió contra Sporting Cristal por ese error del arquero de Casilda. También los inscribo, los invito a seguirme por Reporte Futbol 2. Nos vemos en el próximo. Chau.